... Yo siempre he dicho que siempre quise tener un presidente de la comunidad como tú, nunca lo tuve, pero espero algún día tenerlo. José Luis Gil además, uno de nuestros baluartes del teatro. ¿Qué esperas encontrar hoy en La Novia de Papá, una Ibai Santa que nos ha prometido que nada tiene que ver este personaje con la Kuki? Sino mucho menos, es una mujer con mucho más carácter y mucha más mala leche. ¿Qué esperas encontrar de La Novia de Papá hoy? No, yo no espero nada. Yo vengo a ver teatro, cuando uno viene a ver teatro tiene que venir con la mente absolutamente abierta y a ver qué es lo que te ofrece. Lo que vengo es convencido de que me lo voy a pasar bien, porque sé que la obra es muy divertida y que el reparto no puede ser mejor. Y nuestra querida Eva, pues, ¿qué te voy a contar? Sé que me lo voy a pasar bien, pero no vengo con ningún prejuicio con respecto a nada. Bueno, parece que el 2015 empieza igual que el 2014, con buena comedia en el teatro. Tú has sido uno de los referentes también del 2014. Parece que la comedia, necesitamos reírnos, ¿no? Parece que empezamos a arrancar con el teatro que necesitamos esa risa, ¿no? Sí, seguramente sí. Yo creo que en teatro necesitamos siempre, teatro en general, buen teatro. Y entre el teatro y el buen teatro siempre están las buenas comedias. Y lo que hace falta es que nos dejen seguir haciendo teatro, o sea, que no se convierta en una carrera de obstáculos como nos están poniendo ahora. A ver si alguien se capacita de una vez y facilita un poco. ¿Esto por qué? Porque realmente el tema del 21% de Eva es una barbaridad para algo como el teatro que no tiene ningún, quiero decir, que es claramente cultura. O sea, si alguien lo conceptúa como ocio, solamente es que tiene un problema. Entonces sí se le podría aplicar, porque bueno, del ocio se puede prescindir de la cultura, no. Y el teatro, en cualquiera de sus expresiones, en cualquiera de sus apartados, comedia, drama, todo, es cultura. Y ahí, cuando el teatro que se hace en cada país o en cada ciudad, refleja mucho la situación del país y de la ciudad. Bueno, efectivamente. Bueno, nosotros queremos recomendar algo muy especial que vimos hace un cierto tiempo entre cartones, que es un corto precioso, intenso además, con una maravillosa interpretación. Porque además José Luis Gil, además de teatro, además de tele, apoya el cortometraje, que eso siempre es muy bueno. Bueno, nos han cortado la temporada de La que se avecina, mitad de camino, y de repente hemos visto que vas a tener un guardaespaldas. ¿Y eso cómo es? Bueno, pues es una trama más de La que se avecina. Bueno, el concejal pasa por momentos difíciles, se siente un poquito, bueno, cuando veáis la trama lo comprenderéis, se siente un poco acosado y con cierto peligro de ser agredido, entre comillas. Y entonces recurre a un guardaespaldas, y quién mejor guardaespaldas, que se ofrece inmediatamente, que el cookie, ¿no? El león, investigador, capitán Salami. Yo no estaría muy seguro, José Luis, pero bueno. Yo me he reído muchísimo, porque además Pablo y yo, durante la temporada, quitando las tramas vecinales, no coincidimos demasiado en las tramas particulares, ¿no? Y en esta hemos coincidido de pleno, y yo me he reído muchísimo con él. Es un gamberro, trabajando, pero en el mejor sentido de la palabra. Hace que el trabajo sea francamente divertido. Nos lo hemos pasado muy bien, porque además ha sido de los últimos capítulos que hemos grabado, ha sido de las últimas tramas, y la verdad es que nos dimos... Yo le di un abrazo muy afectuoso y muy agradecido a Pablo por haber compartido esa trama, porque realmente lo pasamos muy bien. Bueno, nos advertiste, si ya para terminar en la presentación, que la segunda parte, después de este corte invernal, después del capítulo 100 iba a ser un increscendo constante. Y dirás que no lo ha sido. Efectivamente, pero ¿es un increscendo que nos lleva al final o no? Habrá novena temporada, espero, ¿no? ¿Al final de la serie? No, no lo creo, no lo creo, no lo sé, no lo sé. Yo no lo sé, nadie lo sabe, suponemos que no. En los tiempos que corren y en la octava temporada de la que se avecina... Tener más de cuatro millones es una barbaridad. Estar haciendo la mejor media de audiencia de las ocho temporadas, pues todo hace suponer que va a haber una novena temporada. Ahora, tú me preguntas, ¿tú has firmado una novena temporada? Y te digo, no. ¿La va a haber seguro? Sospecho que sí, espero que sí. ¿Y quién esté en esa temporada? Pues ya lo veremos. Ya lo veremos. Eso ha pasado entre la primera y la segunda, la segunda y la tercera, y así sucesivamente. O sea, no estamos atravesando en ningún momento que no sea habitual entre nosotros entre temporada y temporada. José Luis, qué gran político eres. No te nos mojas, ¿eh? No, 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 es que es la verdad. Ya, 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 ya. Es que cuando es así, es así. O sea, no tengo que falsear nada. O sea, tramas de eso no te puedo contar. Porque me parece que es quitarle... Que efectivamente, es quitarle un poquito. Y además es cuestión de esperar un poco para... Ya tenemos ganas, ya tenemos ganas. Y bueno, y el final de la temporada, como todos los finales de la temporada, es un final sorprendente. Sorprendente, porque te deja con la inquietud de qué pasará con ciertos personajes, qué pasará con situaciones que se quedan ahí. En fin, como siempre. Sí, siempre es así. Y como última pregunta, nosotros en la Caja de Música siempre hemos incorporado una pregunta a lo Miguel de Enamuno, en homenaje a Niebla, a su novela, que era enfrentar al personaje con su creador o con el actor. Partiendo del homenaje este de ese capítulo maravilloso donde los personajes salieron de la serie, si tú alguna vez tuvieras la oportunidad de ver a ese concejal, de verlo físicamente, y tuvieras la oportunidad de hablar con él, ¿qué crees que te diría? A ti, como actor, que le has encarnado. Pues mira, yo creo que Enrique Pastor sería un gran seguidor de la serie. Porque necesitaría mucho reírse por la noche cuando llegara del trabajo y de las juntas de vecinos de su bloque de mirador de Montepinad. Entonces, a poco tiempo que le dejan para enchufar a televisión, seguro que vería a la que se avecina para acostarse con una sonrisa, que es lo que hace la mayoría de los que nos siguen, que es un poco un efecto terapéutico después de un día difícil de trabajo o no trabajo, pues irse a la cama con una sonrisa y hacerles olvidar, entre comillas, o hacerles aparcar sus problemas durante dos horas. Que no se olviden que además la que se avecina es líder en factoría de ficción, con unas medias muy fuertes, además de capítulos que ya se han echado reiteradas veces y siguen manteniendo ese liderazgo, por eso significa que hace falta la risa y hace falta la risa que hacéis vosotros, que es de verdad. José Luis Gil, simplemente gracias por lo que hacéis. Gracias a vosotros, gracias al público por seguirnos, porque por eso estamos aquí, si no, a saber dónde estaríamos. Estamos agradecidos, más agradecidos. El mismo agradecimiento que nosotros recibimos por la calle de la gente porque se lo hacemos pasar bien y lo disfrutan, es el mismo que nosotros le volvemos por el hecho de seguirnos y de hacer que tengamos o vamos, que sigamos haciendo temporadas nuevas. Es nuestro trabajo, nos dan trabajo. Pues insisto, felicidades y muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias.